Todo esto está muy bien y tal, pero lo importante es que nos hables del tengo ayer con las tanchugueiras ¿Queréis hablar de Eurovisión? Un momento Y suelto mis, mis, mis putas verdades sobre Sobre la chunguita de Vigo y Rigoberta y tal y esa gente O sea, estuve viendo ayer el festival Estuve viendo ayer el festival Estoy viendo ayer el festival Por presión popular, básicamente, llegó a un punto O sea, yo soy una persona débil A ver, yo accedo fácilmente a la presión, ¿vale? Entonces yo si abro Twitter y de repente todos los tuits sobre un tema Yo también quiero ser popular ¿Saben ustedes el meme de Bender? De yo también quiero ser popular Pues me pasa Todos lo hacíais, yo también quiero ser popular Yo también quiero ser popular Y quiero enterarme Qué está pasando Quiero enterarme de qué está pasando Y poder Opinar sobre ello, ¿vale? Con poquísimo conocimiento de causa Porque es la mejor manera de opinar Entonces me puse el festival Además justo en el momento en el que empezaban a cantar O sea, en el que empezaban las ocho canciones, ¿vale? El Raiden y todo eso Iban del uno al ocho, ¿vale? Algunos no se había escuchado en mi vida De hecho, solamente había escuchado antes La de Rigoberta Bandini La de la teta gigante Y la de Las tanchugueiras Y la de la chica que ganó La de Slowmotion esta Esas tres son las únicas que había escuchado, ¿vale? Que además las escuchamos aquí en directo un ratito antes Porque, pues no sé por qué salió el tema y tal Escuchando las tres Eran mis tres favoritas O sea, de verdad Y todas las canciones eran las tres que más me gustaban La muchacha de tremendo de perreo Que ganó La Rigoberta Bandini Con su teta de 15 metros Mmm... Súper a favor Y La chunguita de Vigo Que Era espectacular aquello O sea, parecía literalmente la intro del enterrador en el pressing catch Espectacular Os lo juro que Un buen toque final hubiera sido Que entrara el puto Undertaker al final Y le hiciera un suplex Al ministro De repente, ¿no? Cerrar la actuación por todo lo grande Haciendo un suplex al ministro Es una oportunidad que se perdió Por desgracia se perdió Algún día se aprovechará Pero A pesar De Que no entran con un suplex Al ministro Estuvo bastante bien su actuación Me gustó mucho Sí, la verdad que luego mucha gente Mucha gente llorando Hay gente que se toma demasiado en serio también, ¿eh? El festival y tal Y yo qué sé Yo soy de los que les gustaría que España ganara Eurovisión Pero creo que tampoco Tampoco lo valoro Como una competición deportiva Como algo por lo que sienta especial entusiasmo Entiendo Que si hay gente a la que le flipa de verdad mucho Eurovisión Y que Se preocupa mucho Porque les gusta la música Y este tipo de certámenes Al nivel que a nosotros nos puede gustar La Fórmula 1 o el fútbol, ¿vale? Hay gente que lo vive de esa manera Me parece bien y me parece precioso Y entiendo que esa gente Sienta Que lo que pasó ayer Era un poco extraño, ¿vale? Por sobre todo el reparto de los votos O sea, yo creo Que fue la vez En la que más canciones de calidad Recuerdo yo Que se presentaron a un concurso Para ir a Eurovisión ¿Vale? O sea Las canciones de los últimos años Eran malísimas todas Y con cualquiera de estas tres Con la de la chica que ganó Con las Tanchuguerias O con Rigoberta Bandini Y luego la de Raiden Tampoco estaba mal Ya me gustaba un poquito menos tal Con cualquiera Creo que vamos a hacer un buen papel En Eurovisión Creo, ¿eh? Desde mi punto de vista Y mis gustos musicales Luego no sé las tendencias De los Eurofans Y esa mierda No tengo ni idea ¿Vale? Evidentemente No sé Qué es el tipo de música Que va a hacer a la gente Votar por SMS en Macedonia ¿Vale? No tengo ni puta idea Pero a mí me gusta Lo que va Y me gustan las dos opciones Pero sí es cierto Sí es cierto Que a nivel personal Pienso que las opciones De Rigoberta Bandini Con su teta gigante Y su mensaje y tal Sobre las madres y todo eso Y la otra Las Tanchuguerias Que era llevar el gallego Que es un idioma más de España A Eurovisión Y darnos a conocer Este idioma Fuera de nuestro país Otro idioma oficial del Estado Que hubiera estado guapísimo Presumir de cultura Porque la cultura de España Es mucho más rica Que solo el español O sea, la cultura de España Es tan acojonante Respecto al resto de Europa Que tenemos más de un idioma oficial Tenemos cuatro Y los cuatro son la polla Hubiera estado muy guapo Llevar una propuesta Con tanta personalidad Como o la canción De la teta gigante Que hubiera sido algo original Y no friki ¿Vale? No como el chiquili cuatre O llevar una canción En gallego Con esa puesta En escena tan acojonante Y sí me da un poquito de pena Sí me da un poquito de pena Que al final De las tres opciones Haya ido la más comercial La más casual La más normal La más estándar La más que podía haber salido De España O de Puerto Rico Que es la canción De la chica De Chanel Que está muy bien Y es una canción espectacular Y la puesta en escena Es increíble Y la chica una artistaza Pero es verdad Que es más genérica Y que estoy casi convencido De que va a haber Otras cuatro o cinco propuestas En el mismo festival Iguales que esa No lo sé A lo mejor no Pero es la típica propuesta Que te puede llevar Macedonia Como una chica Súper atractiva A hacer una canción Muy parecida Una canción Como la de las tanchugueiras En un idioma Minoritario Pero oficial del estado Hubiera estado muy bien Hubiera sido un ejemplo De expandir nuestra cultura Más allá de Europa Y hubiera estado Y hubiera tenido Mucha personalidad Y hubiera sido Mucho más original Y al menos por carisma Podríamos haber destacado Y con la canción De Rigoberta Opino parecido Y aquí viene el problema El problema de todo esto El problema de todo esto Es Cómo se hicieron Las votaciones ¿Vale? Las votaciones Más o menos Si yo no me entré mal Eran 50% El jurado 25% El voto demoscópico Que es como un grupo Random De 350 personas Si no recuerdo mal Que votaron Y no se sabe Quiénes son Claro Y luego Un 25% Del público Con SMS ¿Vale? Porque estamos en 2007 Bienvenidos a los Teléfonos Polifónicos La movida es Y aquí Yo odio ser Conspiranoico Lo odio Sabéis que lo odio A nada que me conje Sabéis que lo odio No me gusta nada Pero Huele a chamusquina La puta lección Huele a chamusquina Y por qué Os explico ¿Vale? Insisto La chica que ha ganado A tope con ella Me parece un temazo Y creo que podemos Hacer mejor papel Que en los últimos años No sé si para ganar Pero creo que podemos Hacer un papel muy bueno Pero El hecho De que en la votación Del jurado Que tenía el 50% De los votos Es decir Dieron 51 puntazos Todos esos puntos Se fueran A Chanel Y las tanchugueiras Las chicas De la puesta en escena Las chicas gallegas Las chicas de la canción Espectacular Parecía la La canción de un villano De Disney Os lo juro Era espectacular En puesta en escena Te puedo gustar más o menos Pero imponía Como ella suena la canción Esas chicas Ganaron El voto Demoscópico Ese Que nadie sabe muy bien Cómo funcionaba Ganaron El voto Del público Con los SMS Pero En el voto Del jurado El voto Que al final Decantaba todo Quedaron Las quintas De 8 Las quintas De 8 Y le dieron 30 puntos Si no recuerdo mal Que es lo mismo Que le dieron A un pavo Con el flequillo Para atrás Que yo no sabía Quién era Huele un poco a piedra Huele a Que sabían Que esa chica No podía ganar Que ese grupo de chicas No podía ganar Luego aparte está El tema de que Se ha dicho Que la canción No cumple A los requisitos De las bases Pero esas bases Yo no las entiendo Muy bien Porque dicen Que la canción Debería tener No sé cuántas letras En español Pero hostia La canción de las gallegas Es íntegramente En gallego Así que supongo Que esa norma Tendrá muchos más Muchos más matices Pero Y esto es para mí Lo más triste De todo Es que creo Que realmente No interesaba Desde el Ministerio de Cultura Español O algo así Llevar una canción En gallego Eurovision Creo que no interesaba ¿Por qué? Porque en este país Tenemos una mayoría Una mayoría de subnormales Pero una mayoría Por desgracia Que vería muy mal Que este gobierno Tan comunista Tan tal Permitiera Una canción En gallego En Eurovisión Como si eso fuera Un ataque a la cultura española En lugar De un empujón ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Llevar el gallego a Eurovisión O llevar el vasco O llevar el catalán Sería un empujón A la cultura de España Demostrar que nuestra cultura Vale mucho más Que la del resto de países De alrededor Que estamos a años luz Que tenemos mucho más De lo que presumir Pero Vivimos en un país Mayoritariamente Poblado Por subnormales Que se tomarían esto Como una afrenta A la unidad de España Y mil millones De gilipolleces más Y como tenemos eso Entiendo Es que hasta lo entiendo Que desde el ministerio de cultura Hayan puesto un freno Todo esto me lo estoy inventando ¿Vale? Me gustaría mucho pensar Que esto no ha pasado Pero huele muy mal Que le dieran el quinto puesto De ocho El quinto puesto De ocho A esas chicas Es que no tiene sentido Cuando ganaron Cuando ganaron Las otras dos encuestas No tiene sentido Entonces Me creo Me creo Que haya dicho Alguien del consejo de ministros El ministro de cultura Le haya dicho Mira Vamos a frenar Que vaya esta gente Porque lo que vamos a tener Que escuchar Como vayan estas chicas Y no canten En español en Eurovisión Y canten En otro idioma Oficial del estado Va a ser para que perdamos Las siguientes elecciones Porque esta es la típica mierda Con la que luego Los partidos de la oposición Y me da igual Quien gobierna ahora mismo Pero esto funciona así en España Lo usarían de arma electoral Porque somos así de gilipollas Y en lugar de presumir De todas las culturas que tenemos Nos queremos recluir En solo español Solo meseta Y ya está Como si España no fuera mucho más Que todo esto Y es triste Y es triste Y creo que Tuvo un gran componente de esto La decisión del jurado Porque no tenía sentido Tenía sentido A lo mejor que no ganara Que fuera segunda Pero que fuera la quinta Tenía muy poco sentido Y al final Jode Porque la gente Del grupo demoscópico ese Votó a Tanchueiras La gente Del grupo Del grupo De la gente Con los SMS Con el televoto este Por llamarlo de alguna manera Votó a la Tanchueiras Y sin embargo Es el jurado El que con su voto estratégico Impidió por completo Que esas chicas Pudieran ir a Ir a Eurovisión Y aún así Se quedaron a 5 puntos Y aún así Se quedaron a 5 puntos Y eso es lo que más Penita me da Que un certamen Que estaba bastante chulo No sé Tampoco lo he seguido mucho Solamente he seguido la última ronda Haya quedado con ese aroma De No sé De chamusquina O sea El aroma de chamusquina Es 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 malo Es malo No, no me gusta No me gusta No me gusta Y me hubiera gustado mucho Ver esa canción O la de Rigoberta Bandini También me gustó bastante Pero porque eran Sobre todo propuestas originales Es que a mí me mola Tío Que mi canción Que la canción de mi país Destaque sobre el resto Puede gustar más o menos Pero que destaque Y la de Slow Mo De Chanel Está muy bien Es perreo Además es perreo bueno Me parece perreo bueno No me parece perreo de De baja calidad El que es el último Me parece perreo bueno Sinceramente Pero es muy genérico Es muy genérico Podemos ganar A lo mejor ganamos con eso Porque es súper comercial Y es súper mainstream Pero No tiene ese carisma ¿Te guste o no? La canción de Rigoberta Bandini La de La de las tachugueras Y si me apura La de Raiden ese También tenía más personalidad Que la de Que la de Chanel Pero bueno Luego hay más teorías Que si la canción de Chanel Que si Chanel es amiga De una del jurado Que no sé qué Que le han forzado a que entre Que la producción De la canción de Chanel La había intentado colar R2VE Con otra productora Para ir a Eurovisión Pero al final A rechazar o algo así Huele un poco raro todo Pero vaya Que A partir de ahora A tope Con esta chica Cuando llegue a Eurovisión Vale No sé ni cuándo Creo que en mayo Ahí a tope Ojalá gane De verdad Ojalá gane Porque es una buena canción Lo mejor de este año Es que Joder Eran tres temazos Y la de Raiden si me apura También me parece un temazo Competitivo Para ir a Eurovisión Pero son tres temazos Y al final Aunque haya ganado El que menos carisma tiene Para mí Creo que puede ser Una buena opción Para 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 Eurovisión Creo Ya veremos Como queda Ya veremos Ya veremos No lo sé Pero esa es mi opinión Me hubiera gustado que ganaran Las gallegas O Rigoberta Bandini Con su ceta gigante Pero Y con los vengamonjas Es que estaba el de los vengamonjas Es que estaba el de los vengamonjas Yo me quedé flipando Me dice mi novia Es que es el marido ¿Cómo? En el siglo XXII Pero bueno Esta es mi opinión Sobre Sobre el temita Amigos Esta es mi opinión Es que estaba el de los vengamonjas